Medidas de fuerza que se iniciaron con un Estado de Asamblea. El Estado de Asamblea es para, digamos, más que una acción gremial, es un mensaje a las autoridades para que tomen cartas en la cuestión. Bueno, no tuvimos respuesta y esto se fue incrementando. ¿El por qué de todo esto? El por qué de todo esto es que primero tenemos expedientes de larga data en el Ministerio de Economía. Y luego, digamos, lo que serían las reuniones mixtas jurisdiccionales que son las minis paritarias, digamos, que se hacen en cada ministerio. Eso es un logro de UPCN hace bastante tiempo. Bueno, allí nosotros este año veníamos muy bien con esta gestión. Veníamos, tenemos que reconocer que habíamos negociado y llegado a muy buenos acuerdos. Pero este año, sin decir que no había restricciones o algo por el estilo, iniciamos el año gremial como todos los años. Pero nos encontramos que estuvimos a junio haciendo varias reuniones por secretaría, porque este ministerio es la fusión de varios ministerios de antes, como por ejemplo, obras públicas, infraestructura, la secretaría de hábitat, por ejemplo. Y entonces hicimos las reuniones estas sectoriales por secretaría, analizamos cada tema y faltaba la reunión definitiva, resolutiva de todo este trabajo que habíamos hecho en conjunto. Bueno, eso estuvimos esperando. Por eso fue en junio, en agosto mandamos esa nota a la ministra. Y bueno, quedamos hasta el día de hoy sin respuesta. Más allá de que tuvimos encuentro con las autoridades, así, extraoficial, pero sin ninguna respuesta concreta.